¿Cómo opera este enemigo? Porque hay muchas formas en que el enemigo puede operar Y aquí claramente Pedro nos está diciendo Tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando Tenemos que estar alerta, tenemos que ser astutos Tenemos que conocer este enemigo No le podemos tener temor al enemigo Hay mucha gente que dice Ay no me hable del diablo pastora No me hable de Satanás, que miedo No, miedo te tiene que tener a ti El diablo porque tú eres redimido Nacido de nuevo, cubierto con la sangre de Cristo Él es el que tiene que huir Cuando tú clamas en el nombre de Jesús La oración es sumamente importante Porque mientras más entregados estamos a la oración Y no estoy hablando de una religiosidad De que pastora yo me meto en mi clóset Y estoy tres horas ahí orando No, 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 yo no estoy hablando de eso Yo estoy hablando de una entrega De que en el momento preciso En el momento que ya tú has determinado En el momento que tú sientas del Espíritu Tú estás entregado a esa oración A esa intercesión Conjuntamente en relación íntima Con el Espíritu Santo Porque de esto vamos a hablar La oración con la ayuda del Espíritu Santo Te hace sensible a la voz de Dios Escucha Cuando tú estás orando Intercediendo Y tú le pides al Espíritu Santo Que está en ti Que te ayude a orar Eso te va a hacer sensible a la voz de Dios Muchas personas me dicen Pastora, ¿cómo es posible que en la oración Yo pueda escuchar la voz de Dios? Bueno, primero que nada Hay que darle oportunidad para que Él hable Pero cuando invitamos al Espíritu Santo Y tú le das la oportunidad En otras palabras Cierra la boquita Y entonas así Abres tu corazón Y tus oídos espirituales Tú vas a escuchar la voz de tu Dios La voz de Dios Y con la voz de Dios Vienen instrucciones Vienen órdenes Vienen los comandos del cielo Es sumamente importante La oración con la ayuda del Espíritu Santo Te hace sensible al movimiento En el mundo espiritual Y esto es súper importante Estar sensibles De poder entender Qué es lo que está ocurriendo Qué es lo que se está moviendo Esto es algo que desarrollamos Según más y más Entramos en una relación íntima Con el Espíritu Santo de Dios Y en la oración y la intercesión Se manifiesta precisamente esto La sensibilidad a lo que está ocurriendo En el mundo espiritual Qué es lo que está ocurriendo El reino de los cielos En batalla contra el ejército De las tinieblas Eso es algo que continuamente está pasando Pero cuando estamos hablando De nuestro hogar Nuestra familia Nuestros hijos Nosotros tenemos que estar alerta Qué es lo que se está moviendo En contra de mi casa Qué es lo que se está moviendo En contra de mi familia Qué es lo que se está avecinando Y yo tomar una posición De ofensiva En contra de eso Romanos 8 26 Dice Y de igual manera El Espíritu El Espíritu nos ayuda En nuestra debilidad Ahora muchas personas Basan este versículo En que el Espíritu me ayuda En mi debilidad Bueno mi debilidad es No sé Que soy muy Aragana No me gusta Hacer ejercicio Pues le pido al Espíritu Santo Y me ayuda a hacer ejercicio Ok está bien Es cierto Pero cuando lo traemos Al contexto de la oración La intercesión Nuestra debilidad Como seres humanos Nuestra carne Resiste la oración Resiste sacar ese tiempo De buscar a Dios Y esa es una gran debilidad Pero es una debilidad humana Lo tiene todo el mundo Nadie nace queriendo Estar Orar Esto es algo Que tenemos que Involucrar Al Espíritu Santo Porque es nuestra debilidad La carne No quiere someterse A las cosas del Espíritu Entonces cuando le pedimos Al Espíritu Santo Que se involucre El Espíritu Santo Va a ayudarte En tu debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos Indecibles Más el que escudriña Los corazones Sabe cuál es la intención Del Espíritu Porque conforme A la voluntad de Dios Intercede por los santos Aquí claramente El apóstol Pablo Está diciendo Nosotros somos débiles Para venir Y orar Interceder Orar por nuestra familia Pero el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra debilidad En otras palabras Nos da la fortaleza Nos impulsa a hacerlo Pero más allá de eso El Espíritu Santo Necesitamos esa ayuda Porque el Espíritu Santo Sabe lo que debemos orar Y cómo orar Y esta es la diferencia Porque mucha gente Se raja la cabeza Si lo quieren poner De esa manera Pensando Y cómo voy a orar Y bueno Yo voy a ir al culto De oración Yo voy a ver Como la hermanita Juana Es la que ora Es la intercesora Entonces yo voy a imitar Voy a imitar No, 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 no Tú le pides Al Espíritu Santo Que está dentro de ti Que te ayude a orar Que te enseñe a orar Como conviene Conforme a la voluntad De Dios Padre Es tan sencillo Como eso Tú no necesitas Imitar a nadie Podemos aprender Sobre la oración Con otras personas Cómo es la dinámica Cómo es el mover Del Espíritu Pero en tu tiempo Cuando tú estás orando Es Espíritu Santo Te invito A este momento De oración Ayúdame a orar Como conviene Qué es lo que tengo Que orar Cómo tengo que orar Qué es la voluntad De mi Padre En cuanto a esta situación Que te estoy presentando Y esto es lo que está hablando En Romanos 8 Que es el Espíritu Santo Él conoce mejor ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo De Dios No es nuestro Espíritu No es nuestra mente No es nuestra lógica No son nuestras palabras Y dice que con gemidos Indecibles Muchas veces En la oración Llega un momento Que ya no son las palabras En español Ni inglés Ya entras En un lenguaje celestial Y es el Espíritu Santo Orando a través de ti Porque precisamente Está orando Lo que el Padre Necesita que tú ores En esa conversación Espiritual Es algo poderoso Empiezas a orar Por tus hijos Que están rebeldes Tus hijos No sé Están en situaciones O no sacan buenas notas En el colegio Lo que tú estás declarando Sobre tus hijos hoy Tiene repercusiones En su futuro Lo que tú estás orando Hoy Por tu matrimonio O por tu futuro Esposo o esposa Tiene repercusiones En el futuro Esto es algo Que yo he experimentado Cuando uno siente algo Un alerta en el Espíritu Y comenzamos a orar A orar Señor muéstrame Señor Qué está pasando Está pasando De momento Es como una película Que Dios pasa Delante de tus ojos Y tú puedes ver Las estrategias De Satanás Y puedes ver Precisamente Que lo está ocurriendo Para que te lo muestra Para que tomes acción Para que comiences A orar Interceder En el nombre de Jesús Para detener Toda estrategia Y todo ataque Del enemigo En contra de tu persona O tu familia La oración profética Confunde Y divide al enemigo Y digo oración profética Porque todo lo que viene Empoderado Por la unción Del Espíritu Santo Es algo profético Estás declarando Las cosas que no son Como si fuesen Porque el Espíritu Te lo está mostrando Así que necesitamos La ayuda del Espíritu Santo El 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 Espíritu Santo